El contacto ahora es muy importante, compañeros, nos vamos a Córdoba, a la provincia de Córdoba para hablar con un ingeniero, con Matías González, que es profesor, capacitador de este tema tan importante que es la agricultura hidropónica, el método utilizado para cultivar plantas usando disoluciones minerales en vez de suelo agrícola. Matías, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día, gracias a ustedes, la agradecí, soy yo, por permitirme participar acá con esta entrevista. Bueno, Mati, exacto, es un poco mostrar un incentivo nuevo, una novedad o una variable dentro de lo que es la siembra, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, dentro de lo que es la agricultura, digamos, lo que estamos más acostumbrados, acá en Argentina y, bueno, en Sudamérica en general, a trabajar en el suelo, tenemos suelos muy fértiles, pero, bueno, esta tecnología es una cuestión que no es muy nueva, tampoco es muy vieja, que digamos, pero que es muy innovadora y cuida mucho de los recursos naturales como son el agua, como es el suelo, porque justamente, como vos me decías, es una técnica que no usa el suelo, así que, bueno, es bastante, desde ese punto de vista es bastante raro, ¿no?, para el que está acostumbrado a ver crecer las plantas en la tierra y es una de las cosas que más llama la atención. ¿Qué son los sistemas hidropónicos y cómo se diferencian de los cultivos de suelo? Bueno, lo que hace la hidroponía en realidad es imitar un poco lo que hace el suelo, porque las plantas en el suelo se nutren de una solución de nutrientes que está dentro del suelo, o sea, son los minerales que son disueltos por el agua de lluvia o el agua de riego, ¿eh? Y en hidroponía lo que hacemos es imitar eso de manera artificial usando agua, agua que puede ser el agua de consumo del ser humano, agua del río, agua que puede estar tratada, etc., y le agregamos fertilizantes para hacer una solución nutritiva balanceada, lo más perfecta posible para cada cultivo, y por ende, esto conlleva a una mejor nutrición de los cultivos y un montón de beneficios que hacen que, digamos, que a través de hidroponía se pueda ser más productivo incluso que en suelo, ¿no? Y por el otro lado, hablando también de imitar al suelo, el suelo lo que le brinda la planta es el anclaje a través de las raíces, gracias al suelo, digamos, la planta se puede sostener erguida, parálica. Sí, hace la base. En hidroponía imitamos eso también. Hace la base. Claro, exactamente. Y bueno, como te decía, es una técnica muy novedosa por el hecho de que, imagínate que vos podés estar cultivando durante 100 años, si querés, en un terreno, X, y ese terreno no va a sufrir ningún tipo de desgaste, porque vos solamente lo utilizas para acercar tu producción, tu sistema de cultivo. Una vez que vos te retiras del lugar, el suelo permanece intacto por todos los años que vos estuviste ahí trabajando. Y después del punto de vista del uso del agua, yo te decía, o les decía, perdón, que es muy cuidadoso. Imagínate que esta técnica consume entre un 10 y un 15% del agua que vos consumirías para cultivar lo mismo, pero en suelo. Es muy eficiente. Entonces, es muy sustentable, es productivo, además permite a las personas trabajar de una manera mucho más confortable, más cómoda, porque las bancadas de cultivos, no sé si las hayas visto alguna vez, son bancadas que uno las puede hacer a la altura de la cintura y trabajar sin tener que agacharse. Entonces, también, además de los beneficios que te decía antes, poder trabajar más cómodo, lo primero que ve un productor a hortícola es eso, ¿no? O sea, además de los beneficios en lo productivo, es la facilidad de trabajo, que no es poca cosa, ¿no? Ingeniero Carlos le habla. ¿Cuántas clases de cultivos sin suelo hay? ¿Cuántas clases de cultivos sin suelo hay varias? Tenés sistemas puros y exclusivamente hidropónicos, que serían, ahí pueden englobar lo que es el cultivo en canales o NST, hay flotante o floating que le dicen que son ya piletas de cultivo. Tenés aeroponía, la aeroponía, por ejemplo, se cultiva papa, para papa seanilla libre de virus, es un sistema que le da oscuridad a la zona de las raíces de las plantas. Tenés también el método aeropónico, lo que son los jardines verticales, que tal vez lo hayan oído en los hombros. Los jardines verticales son esos jardines que se ven por ahí, no sé si pasan alguna vez al lado del aeropuerto, hay un jardín vertical, hay a veces que se dedican a eso. Después tenemos los cultivos en sustrato, que en ese tipo de cultivos generalmente hacemos cultivos frutos, como lo que son tomates, pepino, pimiento, melón, digamos, y en base al cultivo que yo quiera lograr, digamos, es el sistema que yo voy adaptando para poder hacerlo. O sea, en hidroponía se puede hacer todo, se puede hacer cualquier tipo de cultivo, plantas, se hacen flores, se puede hacer cualquier cosa que sea vegetal, digamos, básicamente. Matías, buen día. Gracias por un árbol. Matías, buen día, gracias por el contacto, Martín te saluda. Bueno, yo quiero por ahí volver un poquito a lo más básico. Seguramente el cultivo, como decís en hidroponía, no necesitas por ahí mucho terreno, mucho suelo, mucha expansión, ¿no? Por ejemplo, básicamente, yo en mi casa tengo un patio y quiero aprovechar esta alternativa de cultivo, ¿cómo tengo que hacer, cómo tengo que prepararme? Mira, hay muchas variantes, o sea, vos podés hacerlo de muchas maneras, pero, por ejemplo, si es algo muy casero, podrías construirte una pequeña piscina de hecho, hice un curso hace poco para la Universidad Nacional de Córdoba, que es gratuito, si lo quieren, para la gente que está escuchando, hacerlo, con pales, o sea, con las tarimas esas de madera que se consiguen fácil, uno puede hacer una piletita de cultivo, que la tiene que forrar con plástico únicamente, para poder adentro alojar la solución nutritiva, y estamos haciendo un floating, que el floating es arriba de esa piscina poner una placa de telgopor con las perforaciones donde van las plantitas, ¿no? O sea, lo estoy tratando de resumir, pero comprado una idea de un sistema que es muy adaptable, algo casero, fácil de realizar, con materiales totalmente que se consiguen prácticamente gratis, o muy barato, y lo más importante es ubicarlo en un lugar donde tenga buena iluminación, sobre todo en el invierno, y si en el invierno tenemos mucho frío, también hay que hacerle algún tipo de protección, ¿sabes? Matías. Bueno, esta es una de las ventajas que tiene la hidroponía, por ejemplo, uno puede utilizar una terraza, el techo de una casa, un balcón, porque no necesitas el suelo, justamente. Matías, bueno, creo que, ¿cuáles son las ventajas de este sistema bien manejado? Bien manejado son sistemas que te permiten tener una planta muy confortable, y eso evita la aparición de enfermedades y plagas, por ende, evita el uso de pesticidas, que si está muy bien manejado se puede llegar a cero, y si no, se puede disminuir muchísimo la aplicación de lo que son insecticidas y fungicidas. Y lo que es nervicida no existe, porque acá no existen las malezas, como no es el suelo, no hay malezas. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, la cuestión está de lograr un producto que para las personas es muy saludable, es, digamos, uno de los puntos para mí principales. La cuestión productiva, que te permite tener muchas más cosechas al año que en suelo, porque, bueno, por el sistema en sí uno puede cosechar hoy, y hoy mismo trasplantar, y ya seguir produciendo en el lugar. Entonces, no hay pérdida de tiempo en ese sentido, ¿eh? Bueno, después, lo que les decía antes, las formas de trabajar con esta técnica, que son muy, muy simples, en realidad, hay que tener cierto orden, obviamente, hay que tener un orden para que las cosas salgan bien. Por eso, me gustó mucho cuando me dijiste, bien manejado, porque siempre yo hago esa aclaración, en una cosa es la idioponia bien manejada, y en otra cosa es, por ahí, cuando la hacemos así a los ponchazos, ¿no? Sí, 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 por eso. Bueno, los beneficios, usted imagínense que en regiones donde escase el agua, o que el agua es de mala calidad, no se considera la morada de la zona de ustedes, porque yo viví en tiempo en Villa, hay que lo que está cerca, y el agua ahí era muy salina, pero de todas maneras, esta técnica, cuando utilizan poca agua, esa agua se puede hasta tratar, y no representa un consumo tan grande, lo hace viable, digamos, al proyecto. Correcto. Entonces, son muchos los beneficios, de hecho, esta técnica está súper explotada en países desérticos, en países que usan agua de mar, que la desalinizan, ¿no? Sí. Y lo más importante es que acá está creciendo en Argentina, a pesar de que tenemos los suelos más fértiles de la región, y tenemos muy buenas lluvias, así todo está creciendo muchísimo, y es porque tiene todas estas cuestiones que venimos hablando, como beneficios, ¿no? Decime, ¿el sistema cómo se nutre, y cómo es una solución nutritiva? Bueno, la solución nutritiva consta de 16 elementos esenciales, los minerales, digamos, que son los que la planta va a necesitar para crecer y desarrollarse. De acuerdo al tipo de cultivo, hay una solución nutritiva, ¿eh? En general se puede usar una genérica para lo que es hortalizas de hoja, como es lenchuga, albahaca, rúcula, acega, etc. ¿No? Solo hoja. Ahora cuando tenés que cultivar fruto, se cambia la solución nutritiva, porque hay otros consumos de nutrientes que hay que respetarle a través de la solución. Pero bueno, se utilizan formulaciones probadas, que primero fueron probadas en laboratorio, después se pasó a lo que es a campo, por decirlo de alguna manera, o sea, a invernadero, y se fueron modificando hasta conseguir la adecuada para cada cultivo, que hoy, bueno, ya son soluciones que se conocen, que funcionan muy bien, ¿no? Bien, bien. Bueno, a mí me gustaría saber, en realidad, Nelson, perdón, por ejemplo, ¿qué tipos de cultivos se pueden realizar? Por ejemplo, ¿qué fruta, qué verdura? Sí, de las más comunes, ¿no? Sí, sí, digamos. Mira, lo más común de hidroponia, o sea, se puede hacer todo, como decía antes, uno puede hacer crecer lo que quiera, no hay limitantes, las limitantes, digamos, uno la, digamos, la zumbuera, armando un sistema adecuado para esta especie, ¿no? Pero, digamos, el caso, lo que más se cultiva hoy es lo que es Latinoamérica, es, y bueno, y especialmente en Argentina también coinciden, es lechuga, rúcula, y es tomate y pimiento. Después también tenemos pepino, berenjena, acelga, son cultivos que están en menor cantidad, pero los más producidos a través de la técnica son esos que les nombran. Matías, si uno quiere armar algo para empezar, por ejemplo, ¿qué largo tienen que tener y qué pendiente el formato donde vas a hacer el trabajo de la agricultura hidropónica? Bueno, si el sistema es en tuberías, el NFT, la pendiente recomendada es 3%, y el largo máximo recomendado de tuberías es 12 metros, eso es una cuestión de oxígeno, las plantas necesitan oxígeno en las raíces, y no hay que excederse de los 12 metros, como una cuestión de empezar ya con el pie derecha del avión. Hay variantes a esto, pero eso es lo más ideal, lo que mejor funciona, lo ideal, ¿no? Exacto. Pero hay variantes, inclusive hay sistemas que son horizontales. Y después, si estás haciendo raíz flotante, que es la estructura de piletas con pegopor, eso se tiene que dejar a nivel, o sea, cero pendiente. ¿Y cómo es la recolección de los productos? La recolección de los productos es muy simple, imagínense que uno está trabajando, como les decía antes, a la altura de la cintura, si es que así, armo su estructura, ¿no? Para el poder hacer el rango de suelo, simplemente se saca la planta del sistema, una vez que ya está en tamaño o cosecha, se la empaqueta con la raíz, en otros países se corta la raíz, nosotros acá la aprovechamos, ¿por qué? Manteniendo la raíz, la planta se mantiene viva, y por ende dura más tiempo, hasta que se empieza a deteriorar, ¿no? Sí, se mantiene fresca. Sí, Sí, se mantiene fresca, si una planta, por ejemplo, de lechuga o de rúcula, cosecha, dispuesta en la heladera, te dura 10 días, exactamente igual como la compraste, ¿no? Obviamente, si sufre daño en el camino, entre que el vendedor, digamos, y el comprador, si en ese lapso de tiempo hay daño por mal manipulación, a veces dura menos, pero si están las condiciones, duran 10 días, tranquilo, y bueno, eso es una de las cosas que hace que la gente la quiere tanto, porque no se desperdicia, o sea, a más de uno acá, nos pasó, comprar la verdura tradicional, y que se te pude en la heladera, porque viene con algún honguito, porque ya el hecho de cortarle la raíz, es una vía de ingreso de patógeno, entonces, la duración, la vida útil, post cosecha, es otro de los puntos fuertes que tiene la heladera y lo pone, ¿no? La vida, post cosechar la vida. ¿Las semillas son especiales, o cualquier tipo de semilla? No, no se puede usar, en realidad lo que hace la planta es adaptarse al medio, pero las semillas son las mismas que se usan en tierra, y siempre hacemos hincapié en que las semillas, tenemos que partir de las semillas de calidad, siempre hago hincapié en eso, porque las semillas de calidad, yo me refiero a semillas que estén adaptadas a tu región, y a tus condiciones ambientales, para no tener problemas de distintas índoles, generalmente plagas, enfermedades, ¿no? Entonces, bueno, haciendo esa enfermedad, se puede usar cualquier tipo de semilla. ¿Cuáles son los productos más rentables? Los productos más rentables son, bueno, depende mucho también de la estructura que uno haya armado, de cómo se maneja, de la distancia, muchas veces al lugar de consumo, etc., pero hoy en día, es rúcula, rúcula, lechuga, y tomate. Matías, bueno, realmente agradecerte estos minutos, la gente que se quiera comunicar, que esté viendo, o que vea, ahora lo está escuchando, pero cuando la vea por televisión, esta nota, ¿se puede comunicar con vos? ¿se puede asesorar con vos? Bueno, bueno, sí, sí, yo me dedico a la divulgación, por un lado, a través de mis redes sociales, que es, Matías González Hidroponía, que está en YouTube, o Instagram, y por asesoramientos, crearhidroponia.com. Bueno, porque creo que realmente, es algo de lo que se viene, de lo que tenemos que tratar, de ir informando a la gente, muy novedoso, y muy interesante, y también rentable, ¿no? Sí, bueno, hay en mi canal de YouTube, las personas que les interesaban, encontrar información suficiente, como para poder arrancar, su propio, proyecto hidropónico, ya sea, a escala, casero, o inclusive, a nivel, ya comercial, ¿no? Hay, hay de todo tipo de información, como para, para hacer todo el proceso, bien. Bien, una nueva alternativa de cultivo, que sin duda, todo lo que sea, para producir alimento, bienvenido sea, ¿no? Sí, bienvenido sea, o sea, imagínense que, se espera para el 2050, un aumento, o sea, una necesidad de producir alimentos, de un 60% más, de lo que hoy se produce, con las tierras, que ya hoy están ocupadas, por la agricultura, o sea, que, hay que aumentar la producción, de otras maneras, no, bueno, el economía viene a ayudar, en ese sentido, obviamente, entonces, bueno, creo que sí, que es una técnica, que no está creciendo, de casualidad, sino que, justamente, a través de, de las necesidades, que se van dando, actualmente, que, igual, que está creciendo, exponencialmente, en todo el mundo, ¿no? Matías, muchísimas gracias, por estos minutos, para 94.7, Canal 7 Local, en General Arenales, un abrazo muy grande, y bueno, también, el agradecido, el agradecido soy yo, de nuevo, tu vivo, les digo, un ay, muchas gracias, por permitirme, contar un poco, para la gente, que no conoce, que esta técnica, que es tan linda, que cuando uno, la empieza a incursionar, se apasiona mucho, bueno, abrazo grande, y bueno, seguramente, cuando se levante la pandemia, nos vamos a estar viendo, bueno, vale, vale, te mando un abrazo grande, a todos, ahí, a los tres, y bueno, espero que nos veamos, algún día y pronto, nos vemos, gracias. Chau.